Música Lo que demuestra Panamá es que para crecer mucho, tú necesitas importar talento. Porque siempre que decimos aquí hay una escasez de capacidades, hay que mejorar la educación. No, tenemos una escasez de capacidades, hay que abrir la inmigración. Esa es la respuesta instantánea. Y esos migrantes con esas capacidades van a entrenar a la próxima generación. En Estados Unidos, el 14% de la población son extranjeros. El 30% de los emprendedores son extranjeros. La mayoría de los profesores de Harvard somos extranjeros. En Canadá, el 25% de la población es extranjera. En Australia, en Nueva Zelanda, el 25% de la población es extranjera. En Singapur, que todo el mundo quiere compararse al Singapur, el 40% de la población es extranjera. Es si nosotros realmente creemos que queremos construir país, queremos absorber el talento del mundo para hacernos mejor. Esa no es nuestra legislación y esa no es nuestra actividad. Gracias por ver el video.